Para los grandes defensores de nuestra poesía, de nuestro canto, de nuestra danza, para todos ellos, muchísimas gracias. Es momento de darle nuevamente la bienvenida a la danza, porque en el rubro Pareja de Baile Estilizada ganaron estos dos queridos amigos. Recibimos nuevamente a Florencia Pasoni de Villa Ramallo y Rubén Forlín de Santo Tomé. En esta ocasión van a regalarnos un chamamé. El aplauso es para recibir a los ganadores del rubro Pareja de Baile Estilizado. Gracias por ver el video. 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 La oportunidad que siempre tienen los bailarines para demostrarle al país entero lo que es la danza de las diferentes regiones de nuestra Argentina. Ellos han ganado en el rubro Pareja de Baile Estilizada, dos queridos amigos que llegaron a la final y se consagraron ganadores en este rubro y que esta plaza también supo reconocer.